Él es el Claudio X. González, el dirigente del PRD, el dirigente del PRI, el dirigente del PAN, no es el de Coparmex, se parece, aquí está, Aguilar, todos, no hay ninguno que tenga una postura, vamos a decir, moderada, objetiva, no, todos en contra, y con financiamiento de la embajada del gobierno de Estados Unidos. Buenos días a los funcionarios que lo acompañan. Sobre el tema de Claudio X. González, presidente, está circulando un video que no sé si usted ya lo haya escuchado, pero queremos que usted lo escuche porque es la voz de Claudio X. González, nosotros lo publicamos en el canal del Sentinel de la Informa, pero sería increíble, y aquí es donde viene la tarea para todos nosotros, que perdieran lo que se llama la mayoría simple, es decir, que no tuvieran el 50% de los diputados. Porque si no tienen el 50% de los diputados, queridos amigos, entonces ya no puede pasar, olviden un cambio a la Constitución, no pueden hacer un cambio legal a cualquier ley. Y por otro lado, el presupuesto que es prerrogativa de la Cámara de Diputados quedaría en manos de la oposición. Ese es el audio. ¿Qué opinión tiene usted respecto a Claudio X. González, que ya se quitó la máscara, lo que quieren es el presupuesto para la oposición y quitarle los beneficios a los mexicanos? Aquí lo hemos dicho. Parte del agrupamiento tiene como propósito el que ellos tengan mayoría en la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto y no quieren que el presupuesto se destine a apoyar a los pobres. Entonces, ellos están inconformes porque quieren manejar el presupuesto. ¿Cómo era antes el manejo del presupuesto? Se lo repartían. Entre ellos se robaban la mayor parte del presupuesto, se lo robaban.